Muy temprano, una de las calles del barrio La Esperanza de Valledupar fue el epicentro que desencadenó un nuevo asalto por parte de dos sujetos. Y es que cuando el reloj marcaba las 7 y 10 de la mañana de este viernes, dos sujetos que se desplazaban en dos motocicletas descendieron de las mismas, intimidaron y posteriormente asaltaron a una mujer que estaba en compañía de su pequeña hija, a la cual iba a llevar al colegio. Este hecho, que colmó la paciencia de los residentes de ese sector del barrio La Esperanza, quedó registrado en video, en donde muestra como uno de los sujetos amedranta a la mujer a quien le usó su teléfono móvil, en donde luego huye del lugar de los hechos junto a su cómplice. Vecinos manifestaron que ese sector de la ciudad ubicado en la calle 7B con 20 es epicentro de un sinfín de asaltos, puesto que exigieron la presencia de las autoridades para evitar este tipo de casos.